¿Qué tal? Buenas tardes. Para Navarro, hay una realidad que, bueno, es de manera subjetiva, la que no quiero que vender los medios, y bueno, esa realidad es fantástica, es superadora y virtuosa. Ahora está la otra realidad que, bueno, yo creo que todo el mundo común, no sé, sale, hace las compras, va al supermercado, ve la situación, que los precios aumentan cada vez la canasta familiar, los sueldos no alcanzan, y bueno, despidos por doquier, y sin embargo, bueno, así es como estamos hoy por hoy. Y por otro lado, ¿no? Siguiendo una línea que acabas de mencionar recién, el rating que genera, bueno, plata, poder y audiencia. Si bien estabas vos en C5N compartiendo canal con Víctor Hugo, en Radio 10 estabas compitiendo directamente con Víctor Hugo. O sea que eso para vos supongo que era un desafío. Y por otro lado, la radio apostaba por vos hasta que pasó, bueno, lo que todos sabemos. Y si bien ahora, después de todo lo que pasó, vos mencionaste la posibilidad de que vayas a Internet, que es mucho más multiplicador el rating que en los canales de aire y de cable. Bueno, me gustaría saber de ese proyecto y cuándo comenzaría, o sea, si vos podés mencionar eso. Y para cerrar, bueno, como todo, ¿no? Detrás de la adversidad yo pienso que puede llegar a haber una gran oportunidad en la cual, bueno, se generan ideas, obviamente, se ven nuestros recursos y nuestras habilidades. Así que, bueno, fuerza Navarro. Sí, no, el proyecto, ya hace 7 meses que estábamos trabajando en eso, investigando fundamentalmente cómo se hacía en otros países del mundo, lo que vamos a hacer es apurarlo nada más y va a ser un programa que va a estar dos domingos a las 9 de la noche y después, obviamente, va a quedar disponible como todo producto de Internet, que va a durar una hora, pero que se va a poder consumir en módulos más pequeños de 5 o 10 minutos, en donde vamos a estar los mismos integrantes que estábamos trabajando ahí. Pero, bueno, tenemos muchas limitaciones. Nosotros, el portal está entre los 10 más leídos del país y nuestra pauta publicitaria es cero. Cero. Para dar un caso, no sé, Big Bang News de Jorge Real, creo que está en el número 25 y tiene un millón de pesos por mes. Nosotros tenemos cero de ninguno de los... Ni de Estado Nacional, ni de la ciudad, ni de la provincia. Así que, bueno, el desafío está en ver cómo lo hacemos. Y uno puede empezar y puede estar un mes, dos meses, tres meses, y después, si no tiene ingresos, es difícil de sostener. Así que vamos a hacer un producto de alta calidad como el que hacíamos en televisión y vamos a ver qué ocurre con eso, porque cada uno de los que trabaja tiene que cobrar, obviamente. Así que estaba el proyecto, está la inversión que lo habíamos ahorrado y nos vamos a lanzar y vamos a ver. Si nos ve tanta gente como nos veía en televisión, el gobierno no es solamente que no te da pauta. El gobierno llamó, y lo puedo nombrar, porque la verdad que hace tanto que me sacaron la pauta, ni bien ingresó, llamó al Banco Galicia y dijo, saquen la pauta, llamó a... ¿Cómo llama el banco ese del Búho? También. Y nos sacó la... O sea, llama a los privados también. Entonces, por ahí el privado quiere estar, pero lo llaman para decirle que lo saquen. Así que, el proyecto está, empezaremos más o menos en 5 o 6 semanas. Va a ser algo muy, muy bueno, como lo que se está haciendo en Estados Unidos. Y puede estar 6 meses, después necesita financiación. Si no, me están diciendo por ahí que un juicio para que el Estado nos dé la pauta puede tardar 4 o 5 años. O sea, que te lo dan cuando ya... Así que vamos a ver qué reacción tenemos, porque también hay un tema de la política atrás de eso. La política no sabe muy bien organizarse. La oposición, que es el 60 o el 65 por ciento. Bueno, no va a tener medios, no va a apoyar. Bueno, hay que ver que la política está tan atomizada, es el 65 por ciento. Hay que ver qué va a pasar con eso, qué va a pasar con los privados, qué va a pasar con la política, para ver si después podemos sostener en el tiempo ese proyecto que tenemos hoy. Así que, bueno, vamos a ver. Gracias.